La Escuela de Modelos y Moda realizó la clausura de graduación 2016-2017 con todos los modelos de su escuela, exaltando grandes talentos del municipio. Las niñas muy preparadas, las niñas muy bien bonitas, se estuvieron muy bien arregladas, los vestidos maravillosos y en realidad que sí se ve que hubo un buen profesor, una buena academia. La Escuela de Modelos La Escuela de Modelos y Moda realizó la carrera del modelaje. El evento estuvo muy bien organizado y espero que nuestro municipio se sigan presentando tipos de eventos así como este. Contaron con invitados de lujo, alfombra roja, pasarelas con importantes marcas, diseñadores y artistas invitados. Encantada de ver el evento que tuvimos hoy acá en Andalucía, ver niñas desfilando, jovencitas, muy lindo el evento, los vestidos hermosísimos, de verdad que se está haciendo un buen trabajo en el municipio de Andalucía. ¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Nosotros somos JBN y OG. ¡Ey sí! Hoy hicimos parte aquí en Inmoda, en la tarima principal, presentando nuestro show de reggaetón. Queremos agradecerle a nuestro bailarín Jumpy por su gran participación y aprovechando el espacio para promocionar nuestra canción Báilame. La Boutique BK, Crux Boutique y la diseñadora Sabina Jaramillo engalanaron las pasarelas de este importante evento con sus hermosas prendas. Soy patrocinadora del evento de Inmoda porque me parece muy bonito para las niñas ya que están empezando su carrera de modelaje. La Escuela Inmoda crece cada día demostrando su gran compromiso con la niñez y juventud del municipio, dándoles herramientas artísticas para enfocar su tiempo y realizar su sueño. De acuerdo al evento, pues es una manera de incentivar a las niñas para que ocupen su tiempo libre, como es lo de la carrera de modelaje. Muchas gracias. En esta nueva etapa, la Escuela de Modelos Inmoda viene con muchos eventos y participaciones a nivel nacional, dejando en alto el nombre del municipio. Antes que nada, agradecerles la asistencia a este bonito evento de la primera graduación de la Escuela de Modelos Inmoda de Andalucía. Nos ponemos de pie para cantar el himno nacional. en la segunda parte a la Escuela de Modelos Inmoda de Andalucía. ¡Gracias! 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 Luz a rosada con un estampado latica, también lleva un liso tutu negro con perlas. Luz a unas zapatillas tipo púrgula con pedonillo. La doctora Bedoya, de 20 meses. En este momento vemos a María José Santa y a Sara Bedoya. Estas luces, hermosas prendas de cross aquí, Andalucía. Continuamos con Sara Sofía Valencia. Sara Sofía tiene cinco años. Aquí tenemos entonces a Sara Sofía Valencia. Sara Sofía luce un hermoso conjunto. Blusa negra con mollos blancos y falda blanca con estampado de colores negras. Ella es Sara Sofía Valencia. También luce un hermoso diseño de cross putin, Andalucía. El recuerdo de cross putin está ubicado en la carrera tercera, número 402, barrio San Luis de Andalucía. Continuamos con Sebastián Marilana Cáceres. Un chiquito. Él luce una hermosa camisa que lo salió con cantalón gris, muy elegante. Ahí tenemos bien las cantas de Sebastián Marilana Cáceres. Pusiendo las hermosas prendas de cross putin. Continuamos con María José Sibel, de cinco años de edad. María José luce un hermoso jeans de cross putin. También luce un hermoso body de inocito y un hermoso turbante. El teléfono es cross putin, 310-838-7636. Aquí tenemos a María José Sibel. Continuamos con María José Pierna, siete años de edad. María José luce un hermoso conjunto con una flor bien estampada y su color floral. También luce sandalias de cross putin blanco con rosada. Aquí teníamos a María José Pierna. Continuamos con Tatiana Leighton, cuatro años de edad. Ella luce un hermoso vestido munchia con aplicaciones de pétalos y aplicaciones de flor. Recuerden que todos los vestidos que están hiciendo en este momento las niñas y los niños son de cross putin, Andalucía. Cross putin está ubicada en la carrera tercera número 402 del barrio San Vicente en Andalucía. Voy a darles el numerito de teléfono para que tomen atenta notas. El número de teléfono es 310-838-7636. Continuamos con Sebastián Marulanda. Sebastián y José un hermoso conjunto de munchia, camisa amarilla y ríos. Todos estos diseños de cross putin, Andalucía. Los putin lo encuentran también en Facebook y en Instagram como cross putin. Aquí teníamos a Sebastián Marulanda. Ahora continuamos con las niñas de 7 años en adelante. Vamos con Isabel Cristina Reyes. Vamos con Ben. Vamos con Ben un par de las de 7 años. Ben un luce un hermoso con bruto, blanca con estampado de muñeca y también un insulador rosado con estampado de fruta. Aquí tenemos entonces a Ben un par de las de 7 años. Todas estas niñas, todas sus hermosas modelos son de la escuela de modelos y moda. Continuamos ahora sí con las niñas de 7 años en adelante. Tenemos aquí entonces a Isabel Cristina Reyes, de 7 años. Isabel luce una hermosa falda short de cross putin y una blusa campesina color verde esmeralda. También luce una hermosa flor grande. Recuerden que todas estas prendas son de cross putin y estas pequeñas modelos son de la escuela de modelos y moda de Andalucía. Continuamos con Mariana Cabrera, 8 años de edad. Ella nos trae un hermoso conjunto, falda rosada y blusa blanca. Además, luce unas lindas sandalias rosadas, igual manera de la bautista. Seguimos con Sebastián Marulanda. Sebastián nos trae una hermosa camisa a caros y un gris. Un hermoso modelo de la escuela de modelos y moda de Andalucía. Recuerden que todas estas prendas son de cross putin. Recuerden además que cross putin tiene un 20%. Aquí están al lado de la tarima. Como pueden observar, está el stand de cross putin para que pasen a observar al finalizar el evento. Seguimos con Valentina Gutiérrez. Valentina, tiene 10 años de edad y nos trae el mundo conjunto militar. Este año es original de cross putin. Cross putin está en la carrera tercera, número 402, del barrio San Vicente de Andalucía. Continuamos con Tania. La marido de 10 años de edad y una hermosa mandalona azul y un pie estampado con una linda vista campesina. También un solo de hermosas casas azules. Estos hermosos niños, modelos y niños son de la escuela de modelos y moda. Continuamos con María José Romero. María José Romero tiene 8 años de edad. Hice un hermoso conjunto deportivo con un estampado en floreto. Modelos de la escuela y moda de Andalucía. Recuerden que tenemos un stand de cross putin al lado de la carima. Ya no tienen el 20% de descuento para que al terminar el evento, y venire a estar con una prenda con la secuenta de esta linda boutique. Continuamos con Sebastián Fernanda. Pelita, del pozo, con un top de milpicks con un pantalón atancado. También lleva una ruta, gorra, roja y una albota de la boutique. El recuerdo de cross putin es trabajado en la carrera tercera, número 402, en el barrio San Vicente, en Andalucía. El número de teléfono es 310-838-7636. Un saludo de la bienvenida a todas las niñas para que vean la hermosa colección de cross putin. Todas estas lindas niñas son de la escuela de modelos y moda de Andalucía que hoy están presentando su primera graduación. Ella es Valentina. Continuamos con María Camila Lorca. María Camila luce un hermoso conjunto de camisa soma a cuadro y una falda de cuerida. También usa una hermosa gafas negra. Hermosas prendas de cross putin Andalucía. Y una niña que nos representa la escuela de modelos y moda de Andalucía. Continuamos con Catery Salamanca. Una hermosa blusa blanca con falda azul. También usa unos hermosos candales rosadas con dorado. Recuerden que cross putin tiene una escala aquí al lado de la tarima donde tienen el 20% de descuento. Terminamos con Anaí. Anaí luce un hermoso conjunto de blusa rosada y tutu gris. También usa unos hermosos candales rosadas de cross putin Andalucía. Continuamos con Juan David González de 11 años de edad. Juan David luce un hermoso conjunto de camisa a cuadros gris claro y un hermoso pantalón gris ocuano. Por patín rojo, también es una prenda de cross putin. Cross putin ubicada en la carrera tercera número 402, barrio San Luis 20, en Andalucía. Teléfono 310, 838, 76, 36. Ahora tenemos a la propietaria de cross putin. La recibimos con un fuerte aplauso, María Fernanda Cruz. Ella es la propietaria de cross putin. Allí va con Sara Bedoya, de 20 meses, con un hermoso vestido rojo. La parte de abajo, de forma de tutu. Ella es María Fernanda Cruz, propietaria de cross putin. La contactan en la carrera tercera número 402, barrio San Luis 20, en Andalucía. Su número de teléfono, 310, 838, 76, 36. Aquí tenemos entonces todos los telos. El número de telos in moda. Estilando todas las prendas maravillosas de cross putin. Todas las prendas que llevan las niñas y los niños son de esta putin. Para que lo tengan en cuenta, tienen el 20% de descuentos y tienen el stand en seguida en la carina. Un aplauso para todas las niñas, todas las modelos de in moda. Felicitaciones para cada una de las niñas. Y a María Fernanda por patrocinar el evento. Ella es María Ángel Gutiérrez. Un aplauso para María Ángel. Niña Tosmo de Colombia. De la Escuela de Modelos in Moda. Felicitaciones también al propietario. Perménes que haga todo lo posible para que estas niñas salgan adelante y representen bien la escuela. Aquí tenemos entonces a María Ángel Gutiérrez. Hermosa niña, hermosa modelo de la Escuela in Moda de aquí de Andalucía. Aquí tenemos entonces a la mujer de la Escuela in Moda de aquí de Andalucía de hoy. de la Escuela in Moda de aquí de Andalucía de la Escuela in Moda de aquí de Andalucía de la Escuela in Moda de aquí de Andalucía de la Escuela in Moda de aquí de Andalucía de la Escuela in Moda de aquí de Andalucía de la Escuela in Moda de aquí de Andalucía de la Escuela in Moda de aquí de Andalucía de la Escuela in Moda de aquí de Andalucía de la Escuela in Moda de aquí de Andalucía de la Escuela in Moda de aquí de Andalucía de la Escuela in Moda de aquí de Andalucía de la Escuela in Moda de aquí de Andalucía de la Escuela in Moda de aquí de Andalucía de la Escuela in Moda de aquí de Andalucía de la Escuela in Moda de aquí de la Escuela in Moda de aquí de la Escuela in Moda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La ganadora de Minitón Mujer Colombia en la ciudad de Tuluá. María José también le entregaremos mención de honor por su excelente desempeño en la ciudad de Tuluá. Continuamos. Aquí tenemos a Andy López, ella representó el municipio de Andalucía, nuestro municipio, en Cali. Aquí son las representaciones de Andalucía y el reinado del Valle del Cauca. Vamos a hacer entonces la entrega de diploma. La Escuela de Modelos y Moda tiene el honor que otorgar el presente diploma A, identificada con la tarjeta de identidad, por haber culminado los tres niveles de modelaje en nuestra Escuela de Modelos con un alto desempeño. Le hacemos el llamado a María Camila Lorza. Mariana Cabrera. Mariana Cabrera. A ellos se le entregan los diplomas por haber culminado los tres niveles en la Escuela de Modelos. Diploma segundo nivel. Continuamos con los diplomas del segundo nivel. Jennifer Rendón Moreno. Valentina Gutiérrez. A ellos se le entregan los diplomas por haber culminado los tres niveles en la Escuela de Modelos. Indua. Continuamos con los diplomas nivel básico. Isabel Cristina Vélez. María José Romero. María José Romero. Vanessa Posada Giraldo. Sara Sofía Valencia. Sara Sofía Valencia. María José. 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 Martínez, le hacemos nuevamente el llamado a Chiara Tatiana Flores, Ana y Andrea, María Ángel Gutiérrez Domínguez. Tenemos dos diplomas especiales. Diploma especial por haber representado de una forma excelente la Escuela de Modelos y Moda en las pasadas ferias municipales en el reinado de nuestro municipio, cortando la banda del barrio Altamira. Hacemos el llamado a la hermosa Valentina Cuerpo Gárden. Y a su madre, Alejandra María Gardner Bermúdez, por su entrega y dedicación con la Escuela de la Escuela de la Lombre, Martínez de la Lombre. ¡Gracias! 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 Por aquí teníamos a Jessica Fernanda Caball. Ella es modelo de la escuela Inmora. Hacemos el llamado entonces a las niñas para que hagan el desfile de la Bunti Pink K, con el cual damos por terminado el evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!